Cuba Información Desde Cuba, desde La Habana, recibíamos una crónica emotiva de la corresponsal de Cuba Información, Ida Garberi, sobre el asesinato de la líder indígena lenca, Berta Cáceres, en Honduras. Ella estuvo en el año 2009 en el Frente de Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras. Militaron juntas precisamente en esta lucha, allí la conoció. También la entrevistó en La Habana. Desde La Habana recibíamos el comunicado de numerosas organizaciones populares de Cuba, por ejemplo, del Centro Martin Luther King, de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Central de Trabajadores y de otras grandes organizaciones de Cuba que se solidarizaban con la familia y con las comunidades indígenas de Honduras tan representadas, también representadas durante años por esta activista y luchadora social que ha sido asesinada, una más de las personas asesinadas en ese país, en Honduras, precisamente por militar, por ser verdaderos disidentes contra el poder. Y bueno, vamos a conversar sobre este asunto con varios compañeros y compañeras, con Pepe Blanco, nuestro amigo y compañero. Él dirige, participa en una ONG llamada Verdiñac en el País Vasco que precisamente colaboraba con Berta Cáceres y con la organización indígena hondureña y que precisamente iban a estar con ella en el País Vasco en pocos días, en pocas semanas, tenían previsto incluso una ronda de conferencias y un proyecto. Y bueno, pues vamos a recordar a esta líder indígena asesinada y vamos a hablar también de vuestro proyecto, Pepe. Buenas noches. Bueno, pues en 2014, desde el 2014, veníamos colaborando con COPIN en Honduras y con ADES, otra ONG salvadoreña, en un tema común, que era la defensa de los defensores de derechos humanos. Todos sabemos que los defensores de derechos humanos en Centroamérica, en América Latina, bueno, en cualquier parte del mundo, son objeto cotidiano de amenazas, de represión y bueno, tal y como nos muestra el último asesinato de Berta Cáceres. Entonces, en el marco de ese proyecto, intentábamos colaborar, apoyar el trabajo de estas mujeres, de estos hombres que luchan por la defensa de su territorio. El proyecto en concreto era defensa de los defensores del pueblo lenca en Honduras y El Salvador. El pueblo lenca son aproximadamente 400.000 habitantes que están en Honduras y también en el oriente de El Salvador. Y en el marco de esta propuesta, justo ahora en abril, teníamos ya comprados los boletos para que nos visitara Marta Cáceres, que iba a estar en Euskadi, en el País Vasco, también en Valencia y posteriormente iba a ir a Europa. Y bueno, pues justo ya con todo preparado, la gira organizada, pues nos sorprendió la terrible noticia de su asesinato. ¿Quién está detrás de este asesinato? Bueno, está claro que todo apunta a poderosos intereses empresariales que están detrás de los proyectos hidroeléctricos, mineros, sobre, por cierto, contra los cuales no hay ningún comunicado institucional de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, ¿no? Precisamente en la zona donde se han producido estas luchas, han matado a más de 80 ambientalistas en los últimos tres años en Honduras. Berta Cáceres había denunciado justo una semana antes de su asesinato que habían matado, o sea, el asesinato de otros cuatro compañeros. Y bueno, en este contexto nosotros tenemos claro que la responsabilidad es del Estado hondureño que estaba obligado por una sentencia de la Corte de Derechos Humanos de brindar protección a Berta. Pensamos que el gobierno hondureño es responsable de este asesinato y fundamentalmente la empresa de esa, que es la empresa hidroeléctrica que está detrás en Honduras de la construcción de la presa de agua cerca. Bueno, conversamos también con Xiomara Suaza, analista colombiana. Ella, bueno, nos ha dicho que quería participar en esta tertulia sobre este asesinato que me imagino que, bueno, tiene paralelismos con el asesinato de tantos dirigentes, líderes, campesinos, también indígenas incluso, de su país, de Colombia. El asesinato de Berta Cáceres y del resto de personas defensoras de derechos humanos es la fiel muestra de hasta dónde puede llegar el capitalismo salvaje. Creo que Berta Cáceres en especial era un referente para todos y en especial un referente evidentemente femenino. Y está claro que cuando se trata de los intereses personales de los grandes empresarios, la gente no importa. Está claro que, por ejemplo, en Colombia siempre, bueno, no siempre, pero sí la mayoría de veces el gobierno ha estado a disposición de las empresas, ha dejado de lado a los campesinos cuando se supone que debe apoyarlos y brindarles lo necesario. Está el ejemplo de la Guajira, que empresas extranjeras han hecho que un montón de niños y de familias indígenas mueran de sed porque han contaminado las aguas, lo más importante. Es una fotografía, un escenario que se repite en varios países de América Latina, sobre todo donde la represión contra los movimientos populares es más fuerte y bueno, también nosotros subrayar desde este medio de solidaridad con Cuba, desde Cuba Información, el apoyo, yo diría, rápido, que se ha dado desde las organizaciones sociales cubanas. En este caso, yo diría que prácticamente al día siguiente se reunieron las principales organizaciones populares encabezadas por el Centro Martin Luther King de La Habana para, bueno, redactar un comunicado y, bueno, movilizarse también, ¿no? Así que, bueno, Lázaro, buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Estamos tratando, analizando, uno de los casos más repugnantes de los tantísimos que se han producido en nuestra América Latina y el Caribe, como es el asesinato brutal, alevoso, de la destacadísima líder de la comunidad indígena lenca, activista, defensor a los derechos humanos, con una extraordinaria mujer que debemos enfatizar y exaltar su legado, su figura, su recuerdo. Precisamente cuando hace este pasado 8 de marzo se estaba celebrando en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y esta es una de las mujeres de las tantísimas, de las decenas de miles que debemos siempre destacar por su valentía, por su coraje. Esto, bueno, hay que decir que según Global Wildness, desde 2002 hasta el 2014 se han producido 111 asesinatos de activistas ambientalistas en Honduras. Solamente de activistas ambientalistas, no vamos a contar los otros asesinatos de sindicalistas campesinos, indígenas, en fin. Como bien ha señalado Pepe, en los últimos tres años se han producido 80 de estos asesinatos. Y uno debiera de preguntarse por qué esta gran prensa, los grandes oligopolios mediáticos que tienen su lupa puesta sobre Cuba y supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, por qué no aparece un editorial, una crítica, un cuestionamiento incluso al sistema capitalista de corte neocolonial existente en la región y también a modo de condena de tantos crímenes que se producen y también contra periodistas, por ejemplo, en México, en Honduras, en El Salvador. ¿Cómo es posible que no se hable los tan preocupados ellos por los derechos humanos o supuesta violación de derechos humanos en un país, Cuba, donde no se violan los derechos humanos? Y no se habla de esto. Es un crimen que pretende acallar los crecientes movimientos de rebeldía y reivindicación de las comunidades olvidadas, despreciadas, humilladas, amenazadas constantemente por los sectores del gran capital que representan la oligarquía nacional y en conexión directa con el imperialismo norteamericano, con la Casa Blanca. No por gusto, esta misma extraordinaria líder, Berta Cáceres, denunció en una entrevista que el golpe orquestado en Honduras, que terminó con el gobierno de Manuel Zelaya, donde se estaba produciendo un proceso, un incipiente proceso de cambio. Honduras hasta ese momento pertenecía al ALBA, Alianza Bolivariana por los Pueblos de Norteamérica. Pues ella denunció que detrás de ese golpe de Estado estaba, eso se gestó en los despachos de la Casa Blanca, estaba el imperialismo norteamericano atrás. Y de tantas amenazas, amenazas es que era una voz muy fuerte, muy firme, poderosa, aglutinadora, que iba en contra de los intereses de esas grandes empresas que están depredando la tierra y usurpando y depredando la tierra de la población indígena en ese país. Sí, un poco para continuar, decir además que detrás de los intereses que están detrás de este asesinato pues están unas instituciones europeas, está en concreto el banco holandés, el banco que se llama FMO y luego hay un fondo también para la cooperación industrial de Finlandia. Entre los dos tienen un aporte al proyecto de unos 20 millones de dólares. Una de las tareas que nos vamos a plantear ahora mismo aquí en el País Vasco es la denuncia de esta cooperación internacional del capitalismo financiero europeo que está detrás de estos proyectos y que de alguna forma justifica o avala la violación a los derechos humanos. Lo vamos a llevar a nivel de Parlamento Europeo, a nivel de Parlamento Español, denunciar esto y exigir la inmediata retirada de estas financieras. Por acabar, yo diría que hay que denunciar el tratamiento mediático que ha tenido el asesinato de Berta Cáceres porque es cierto que ha aparecido en algunos medios que una líder indígena hondureña ha sido asesinada, sin más, es decir, no ha habido condena de nadie. Incluso yo leía la nota que publicaba la Embajada de Estados Unidos en Honduras, un acto de absoluto cinismo, y otra nota de la delegación de la Unión Europea en Honduras que se solidarizaban, por supuesto, con la familia, con el dolor de la familia, condenaban o lamentaban este hecho, pero desde luego no había la menor crítica, el menor señalamiento ni al gobierno de Honduras ni a quien está detrás del asesinato, que es el gran poder corporativo, empresarial, que está detrás de todos estos proyectos de destrucción ambiental en el Bajo Aguán y en otras zonas de Honduras. Y bueno, uno se pregunta, ¿y si algo de esto hubiera ocurrido en un país como Cuba, como Venezuela, si se hubiera asesinado a uno de estos que llaman disidentes en Cuba, es decir, todas estas personas que sabemos que cobran de los 20 millones de dólares que da la Casa Blanca para fabricar una oposición interna en Cuba, qué es lo que habría ocurrido y, sobre todo, cuántas condenas de gobiernos internacionales y editoriales en la gran presa internacional no habríamos leído.